Sí, es que la denuncia es muy grave, Andrés. Yo he estado como el de la Comuna 7, pues yo no tomo. Pero me gusta mucho estar de chismoso por ahí en los bares, me gusta ir a las canchas de tejo, me gusta estar en todas las cantinas por ahí mirando los que toman. Saludos a los amigos. Pero con gran preocupación me he dado cuenta que hay niñas de 16, de 15, 17 años trabajando en estos bares del sector del salado. Y más que todo no las ve de lunes a jueves trabajando, no las ve los fines de semana, sino de lunes a jueves, ven o trabajando estas niñas menores de edad en estos bares. Y yo no sé si es que tienen permiso, yo no sé si es que el gobierno las autoriza para poder trabajar ellas, pero creo que es preocupante. Y sobre todo por ahí un bar muy especial que yo he visto que hay una niña que ha habido problemas. Esta niña se agarra hasta con los hombros como si fuera un varón y les tira, pelea y se agarra. Y yo quisiera saber si es que el secretario de gobierno, doctor Amaya, no ha tenido conocimiento de esto, si es que la policía tampoco sabe de esto. Pero yo me quedo aterrado porque la policía va cuando va a hacer las presiones. Precisamente sobre eso, Didier. La policía, nosotros mismos hemos acompañado en diferentes operativos operativos y pues nunca se encuentra nada. Pues es que estas menores de edad, es que es lo curioso para que usted se ríe, Andrés. Estas niñas trabajan de lunes a jueves. Y cuando hacen operativos los hacen viernes, sábado y domingo. Pero si ellos vinieran entre semana o vinieran de día, después por ahí a las 3, 4 de la tarde, a estos bares porque los hagan temprano. Ellos los hagan temprano hasta la 1 de la mañana. Ustedes vienen por ahí a las 3, 4 de la tarde y encuentran a estas menores atendiendo estos bares. Y eso que no las prestan para lo que sabemos nosotros, sino las únicamente atienden para vender licor. Las tienen ahí únicamente para vender licor. Pero yo no creo que esto sea permitido ante la ley. Estamos hablando de cuántos bares más o menos que estarían empleando a menores. Donde yo he estado, hay 3 en especial. Pero no le puedo decir nombres ni nada porque sé que las cosas son delicadas. Pero sí son 3 bares y según eso hay dos de estos hay como que policías que son propietarios de estos bares. Pues lo digo, no digo el nombre de los bares, pero son estos 3 bares que son propietarios, agentes que trabajan aquí en el comando. Y no sé si es que cuando vienen a hacer los operativos les avisan a ellos y ellos inmediatamente, las niñas no vienen y se vienen a trabajar, consiguen otra para que estén trabajando. Pero sí que por lo que al empleado va a decir.